Y hablando, porque la Rioja y la vida es una continuidad, es un devenir de la historia, yo no quiero olvidarme de un caudillo de hoy, que es Carlos Menem. No me quiero olvidar que estos niños, que estos jóvenes universitarios que tenemos hoy, yo pongo mi propio ejemplo como vida, era el único estudiante de un departamento en la universidad que me las banqué solo, el único que estudiaba. Hoy saben cuántos de Famatina están estudiando acá en la Rioja y en Chilecito, que nuestro gobierno ayuda, 500 chicos en la universidad. Miren si no tenemos futuro, saben quién fue el autor, saben quién fue el autor de las secundarias, de cientos de secundarias en la Rioja y de las universidades. Este hombre, Carlos Menem, más allá de la promoción, más allá, fue que nos dejó ese legado, que es la educación de nuestro pueblo, que es el mayor legado que le podemos dejar a nuestra gente. Por eso lo quiero reivindicar. Y es como dijo Julián también, todavía hay coroneles de Mitre. Lo persiguen a Carlos, lo persiguen por la AMIA. Yo pregunto al pueblo argentino y a esos jueces, a esos jueces federales, que son actualmente la personificación de los coroneles de Mitre. ¿Acaso a Bush lo están persiguiendo porque voltearon las torres gemelas? ¿Cómo le pueden hacer una causa por un atentado terrorista de extranjeros? Tenemos que respetar a los expresidentes. Tenemos que moralizar la política. Tenemos que vivir otra patria más respetuosa. Instituciones más sanas, más libres. Tenemos que respetar a hombres que han dado todo en la vida. Y esto, esto que digo, me nace del alma, me nace de ese federalismo que nos enseña el chacho. Y que también tenemos que hacerle. Y en el 2015, si Dios nos ayuda, le vamos a hacer una reivindicación enorme también con un monumento bárbaro. Va a ser fantástico, extraordinario. Nuestro máximo líder, a Facundo Quiroga, en la plaza frente de la universidad, enclavado en 3, 4 hectáreas. Le vamos a hacer el monumento que la historia le debe a Facundo Quiroga. Máximo líder del federalismo. Un hombre que también lo mataron por federal. Es la historia la que tenemos que reivindicar.